La mujer que se encontraba al interior de una farmacia, las cámaras de seguridad captaron el preciso instante cuando la señora, quien se encontraba consultando por los precios de algunas medicinas, fue sorprendida por estos zampones que le arrebataron su teléfono celular y rápidamente huyen del lugar. Estamos viendo precisamente el momento en el que le arrebatan el teléfono de las manos. Estas imágenes ya se encuentran en manos de la Policía Nacional que se encuentra tras los pasos de estos delincuentes. Y los vecinos...